No hay ganada que entender que el movimiento antivacunas nació de una gran mentira, ¿no? Hay un científico, Wilkie, que logró publicar un artículo en una revista importante con 16 datos en las cuales concluía de manera muy avesada de que la vacuna contra la sarampión causaba autismo. Y ahí empezó la gran mentira de las antivacunas, ¿no? Incluso hasta un presidente, el presidente Trump, llegó a ser la mentira más grande del mundo, ¿no? En la conferencia de prensa decía algo así como que yo he visto con mis ojitos como le ponía la vacuna a un niño y dos minutos después se volvió autista. A ese nivel de mentalidad medio extraña llegan los antivacunas para justificar su ignorancia. Entonces, los antivacunas son personas como tú, como yo, que tienen muchísimo miedo, ¿no? Y que se meten a estas redes sociales y se llenan de información basura que terminan creyendo eventualmente y pueden terminar creyendo literalmente cualquier cosa, ¿no? Que la tierra es plana, que el dióxido de cloro es la panacea contra todas las enfermedades del mundo, que la ivermectina te previene la COVID y cosas así, ¿no? Entonces, las antivacunas son de ese mismo grupo, ¿no? Es muy común que crean las cuatro cosas a la vez. ¿Qué se inventan? Se inventan cualquier cosa que circula por las redes sociales. Lo que tú mencionas del aluminio y todo, ese razonamiento medio extraño que tienen de confiar demasiado en su sentido común, ¿no? Entonces, el sentido común, ¿qué les dice? Que tú abres cualquier vacuna y como todo alimento que te compras en el supermercado, tiene preservantes, cuando las vacunas también tienen preservantes, ¿no? Y en algunos de esos leen ARN mensajero, me quieren modificar mi ADN, ¿no? Hay vacunas que tenían preservantes y que tenían una sal de aluminio, ¡me quieren dar aluminio! Y así se están inventando cada una después que la otra, ¿no? Eso es que con la COVID han llegado de extremos en los cuales gente que realmente cree que si te ponen la vacuna te van a convertir en un iPhone o gente que cree que si te ponen la vacuna te va a hacer un tercer ojo, un tercer brazo, te vas a convertir en un corto, o sea, y tú, por más increíble que las personas realmente lo creen, pues hay que explicarles con lujo a detalles qué cosas, no que eres una bestia, un ignorante, o tratarnos como cualquier pareja, no, todo lo contrario, hay que reconocerlos y ayudarlos, ¿no? Entonces, hay que explicarles con lujo a detalles que la enfermedad COVID-19 es una enfermedad horrible, que tu riesgo de muerte es muy alto, que si tú te infectas, desinfectas a toda tu familia, y que si no te cuidas vas a terminar enterrando a la abuela, a la abuela, a la mamá, a la mamá, que tiene congoblidades, al obeso, al fumador. Entonces, no le decíamos mal ya, pero esas personas realmente pagan muy caro su insulto de convencer a los demás, porque ni siquiera ellos, ¿no? Ellos son los primeros en vacunarse. Y ustedes ven a autoridades regionales que eran antivacunas, confesos y declarados, que ahora se han colado en la fila y se acaban de vacunar, ¿no? Entonces, tú te cruzas con un antivacunas, y el antivacunas te dice, no te vacunes, te está deseando la muerte. Entonces, bloquealo, sácalo de tu círculo social, protege a tu familia, ¿no? Mi nombre es Antonio Quispe, yo soy médico epidemiólogo, soy investigador y docento en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, y en esta oportunidad vengo a empoderarlos con información valiosa para que ustedes puedan cuidarse y cuidarlos.